Recomiendo a todo el mundo que cocine champiñones y que deje volar su imaginación. Contra más deje volar la imaginación, más se va a sorprender. Es la recomendación del chef y una de las grandes lecciones que este pasado fin de semana han podido aprenderse en Pradejón. La localidad ha rendido tributo a su cultura y su gastronomía en Fungitur 2014. Ha sido un gran homenaje a la seta y al champiñón y la localidad se ha volcado con multitud de actividades para todos los públicos. Exposiciones, ferias, degustaciones, demostraciones, todo tipo de iniciativas con los hongos como protagonistas que han sido todo un éxito de participación y que han colocado a Pradejón en el epicentro del tributo al champiñón. Hay tanto que recordar hasta llegar a hoy que el homenaje a los orígenes ha estado presente en cada momento. Aquel es el gabino y el abuelo. Mi primo. La corpura. Pradejón puede presumir hoy de ser el mayor productor de seta y champiñón del país, por lo que antaño fue, y la localidad no lo olvida. Pero si de algo puede presumir en la actualidad es de haber ubicado al sector a la vanguardia. Fungitur ha sabido mostrarlo con acierto este fin de semana. Lo llamo carpaccio porque la base del carpaccio es carne o pescado. La gastronomía ha sido, como no, uno de los epicentros de la feria este año. Los fogones han salido a la calle para demostrar las infinitas posibilidades que brindan la seta y el champiñón en la cocina. Recetas sorprendentes que se pudieron degustar también aquí, en las cocinas de los restaurantes de la localidad, que durante estos días se han volcado elaborando menús especiales. Fijaros qué bandejita de los pinchos para hoy para la feria. Me han dicho que os pique el pincho. Mirad, esto es una tira de berenjena que tengo precocinada en el horno. Después la rellenamos con jamón, queso y setas. Después, cuando parece que ya todo está terminado, tenemos que hacer una bechamel, poner la bechamel por encima, ponerle quesito, meterlo al horno, gratinarlo, una tostadita de pan y luego no queda más que disfrutarlo con un minito de la Rioja. La cultura fungia ha abierto sus puertas con intensidad estos días. Unas puertas que permanecerán abiertas el resto del año. Fungiturismo no cierra. Pradejón es el pueblo que más champiñones y setas produce de España y el pueblo con mayor aporte inmigracional de toda la Rioja, lo que nos convierte en el pueblo más joven y con mayor riqueza intercultural. Ha abierto 365 días al año para mostrar de cerca las curiosidades de un mundo por descubrir, el de un cultivo que aquí en Pradejón conocen como nadie. Gracias.